hola amigo que tal acá otra oportunidad pues amigo una instalación más en este caso es una casa de cuatro pisos la persona tenía lo que era el directv y bueno tenía ya meses meses y tenía ya sin servicio no es un negocio que tiene la señora y polvón ya lógicamente quería ver sus canales nacionales estamos poniendo plenamente el contrato fue solamente en el televisor principal de local entramos es un teléfono marca el jean canales vamos a ir a sintonizador de canales vamos a ir en esta parte espera que cargue y ponemos sintonía automática y ponemos iniciar no la señora tenía el servicio de cable para dos televisores como están viendo había un splitter que ya saben ustedes que a veces el splitter divide divide la vive un poquito que aminola lo que la intensidad de la señal entre lo que hemos hecho nosotros yo prácticamente es poner una antena directamente al televisor tuve que cambiar no sé si ven ahí la antenita y arriba miren es una antena de la pequeña la puse muy arriba no hay encontré señal y lo que hable directamente un solo cable directamente al televisor no en esta ocasión amigo había un agujerito y puse la antena no el splitter que viene directv y que vienen con cuatro entradas no funciona por si acaso no utilicen ese mismo splitter traten de cambiar un splitter aunque sea de dos de doble entrada no este huequito ven por ahí ya está el hueco hecho ahí metí el cable y ese cable que está colgando ahí del anterior servicio no entonces no se olviden amigos que es importante que sepan que para la señal digital es muy recomendable que sea un solo cableado solamente puedes poner tu varios televisores en lugares donde la señal es fuerte y ahora como sabes eso se la señal es fuerte en realidad depende de la zona donde tú vivas ya salió el HDB en 2.1 por ejemplo si tú en tu zona donde tú vives tú pones un pedazo de cable no tú pones un pedazo de cable en dentro del cuarto entonces puede significar eso que la señal sea fuerte si es un tip no que te puedo dar no dentro de la habitación si tú ves que con un peso y cable agarra señal digital puede ser que tú puedas saber dónde es señal fuerte entonces la señal ya había un puesto abajo no dijo póngame otra antenita pues amigo para otro televisor que tengo en mi cuarto el mismo modelo la misma marca pues amigo no entonces igualito lo hicimos y ahí prácticamente dificultó un poco la el botón más cableo lógicamente porque no había forma por no directamente y éste ya prácticamente ya el otro te lo hizo prácticamente que lo hicimos también la búsqueda automática de canales no la misma marca y vamos a hacer la búsqueda automática de canales en este modelo entonces amigos saben amigos que para la señal digital es recomendable que sea un solo cableado ya entonces es muy importante que sepan eso y lo segundo pues si has tenido por ejemplo si hay splitter de cuatro entradas si encuentra que tiene utiliza mucho directv y en realidad amigos no recomendaría que lo pongan porque eso piste prácticamente vienen invertidos y amigos es muy importante que sepas entonces ya si mostramos la configuración necesaria no lo que también ahorita pues es un tresor que prácticamente se había así desconfigurado y lo volvemos a nuevamente a configurar en un recetivo de fábrica que vamos a subir el vídeo más tardecito y explicarlo bien cómo hacerlo si hay televisores que amigo que lo seguí cuando hay una opción que prácticamente no se puede instalar ahí obligamente tiene ser una restauración de fábrica no tratar no mover ningún botón porque puedes valorar una cosa podemos la otra cosa función que es mar y todo eso es mejor hacer una restauración de fábrica y listo esto vamos a hacer acá y mañana hacemos ese vídeo y entonces y ya con una vez que ya hicimos la búsqueda automática ya prácticamente amigo ya los canales quedaron así no ya ven ese señal en la lógica no esa señal en la lógica esperamos que cargue para que salga menú ponemos donde se canales y hacemos amigos la otra búsqueda automática canales bueno amigos entonces este vídeo era para esto no puedes instalar amigos antenas en todos los lugares donde hay señal cobertura de la tt no soy bien que la tt es gratuita gracias también amigos a los suscriptores que les envió la antena de acá de donde estoy no ya seguramente el fin de mes te de solamente amigos por ahí solamente instalando en otro tipo de casas y lo cualquier comentario hay en la cajita del vídeo sino también una llamadita aguas así amigos hasta la próxima